Yo soy Ximena, tengo 14 años y soy activista adolescente en mi organización juvenil y en mi distrito. Ximena, yo de todo corazón quiero entregarte mi cargo. Hoy, las niñas y adolescentes unimos nuestras voces para poner en manifiesto el acoso y el abuso al que nos enfrentamos día a día en las redes sociales y espacios digitales, porque tenemos derecho a estar conectadas y seguras.